Porque sabemos que tu labor es un legado que perdura en cada obra que realizas En agosto, Grupo Infrasal celebra el mes del soldador Con las mejores promociones en el mercado en equipos de soldadura, accesorios, herramientas y consumibles Pregunta ya por las ofertas al 2234-3200 Visita nuestras 11 sucursales en todo el país O búscanos en Facebook como Grupo Infrasal Gracias por ver el video